Para muchos es la primera gran comida de Navidad, pero en vez de con la familia, con los compañeros de trabajo. Nos despedimos el año lo mejor posible para comenzar el que viene con más fuerza, con más gana y sin crisis si puede ser. Y es que la crisis ha hecho que algunas empresas se hayan quitado esto de invitar a sus empleados a cenar. Pagamos nosotros. Pagáis vosotros. Pagamos a escote. En esta cuadrilla se la costean ellos, pero hay empresas que mantienen esta tradición. El grupo ACISA entiende que el personal se lo merece, es una vez al año. Y una vez al año no hace daño. Y es más, en esta comida incluso sortean un jamón. Nos han dado unos números al llegar, nos han repartido uno a cada uno y luego nada, han sacado un número de una bolsa, ha tocado el mío y ya está. Y te ha tocado, o sea tenéis comida y encima un jamón, casi nada. Comida y un jamón. Y en época de crisis. Y van a compartir nuestro compañero con nosotros el jamón, así que... Es lo que tiene la exaltación del amistad o del compañerismo en este caso. Porque en estas comidas, ante todo... Buen rollo, muy buen rollo. Buen rollo incluso con los jefes. Y el de rojo es jefe, ¿eh? ¿El de rojo es jefe? El de rojo es jefe, sí. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Cómo acaba la noche? Porque claro, a pequeños empieza bien. Ya ves que hay buen rollo. ¿Y lo que dicen los jefes? Se portan bien y se van pronto a casa. Nada, hay aumento de sueldo. El que más aguante el año que viene tiene ya garantizado el bonus. Eso sí, cuidado con lo que se hace o se dice para no arrepentirse al día siguiente. Vemos que se sacan muchas fotos. Suelen ser peligrosas luego, ¿no? Sí, peligrosísimas. Porque luego ves las fotos, los vídeos... Eso es lo peor. Y además, si se suena a YouTube o al Facebook... No hay más que ver los vídeos colgados en YouTube. Es tal que al final de la noche enseña sus dotes en esto del baile... ...o el típico que le da por cantar delante de toda la empresa. En fin, eso es amenizar la comida o, mejor dicho, torturar a tus compañeros. Así que si el viernes hicieran algo del cual arrepentirse, por si acaso, miren en Internet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!